El Barcelona de Rijkaard se enfrentaba al Chelsea de Mourinho, en octavos de final de la Champions League. Lionel Messi, de tan solo 18 años, ya empezaba a mostrar toda su habilidad. André Villasboas, en el cuerpo técnico de Mourinho, preparó un informe sobre Leo. Si la opción es cometer falta, es importante hacerlo fuera del área, y lo antes posible. Los jugadores buscaron el contacto con Messi, sobre todo a cierre del horno. Quien le propinó una salvaje patada, que por poco no le causó una fractura. Pero esa no fue la única falta de del horno a Messi, y tras otra entrada, fue expulsado. Después del partido, que su equipo perdió 2-1, Mourinho dejó frases polémicas sobre la expulsión. Cataluña es un país de cultura, vosotros sabéis perfectamente lo que es teatro y del bueno. A pesar de que Leo sufrió una lesión en el partido de vuelta, el Barcelona, tres meses después, se consagró campeón de Europa.